Señoras y señores, bienvenidos a la Casa del Fútbol Femenil. Ha iniciado el duelo entre Juárez y el equipo de Atlas correspondiente a la jornada número 9 del clausura 2024. Tomando cuenta que el kick-off estaba registrado a las 6.06 minutos hora del centro de la República Mexicana. Responsabilidad de Figo Rodolfo López, el árbitro central. Mi nombre es Luis Mario Sabred en compañía de Fernanda Cortés, Natalia León y también nuestra compañera Jacqueline Almodóvar a disfrutar de estos 90 minutos correspondientes. Iremos platicando de cómo salieron al terreno de juego, por lo que le doy palabra a mi compañera y amiga Natalia León. ¿Cómo estás Natalia? ¿Cómo estás Luis Mario Sabred? Qué gusto también compartir con Fernanda Cortés. También estaremos platicando con Jacqueline Almodóvar desde el terreno de juego. Le comieron las ansias al árbitro central y es que regresa a la Liga MX Femenil después del parón de fecha FIFA. Ahora mismo sigue jugando de hecho la selección mexicana frente a Paraguay, triunfo parcial del tricolor. Estaremos hablando de ello, pero por lo pronto estamos ante equipos que tienen ausencias por esta misma Copa Oro y por supuesto estaremos desglosando de estas ausencias y lo que ha caracterizado a estos equipos a lo largo de esta campaña hasta este parón. Fernanda Cortés, el equipo de Atlas con muchas seleccionadas en la Copa Oro W, particularmente las futbolistas de Costa Rica que no están presentes. Y yo te saludo con muchísimo gusto. Fernanda, es un placer saludarte. Qué placer saludarte Luis Mario Sabred. Hablamos de ausencias y tenemos que reconocer que hay dos altas, entre comillas. Es el debut en este torneo, es el primer encuentro para Camila Vázquez en la portería y también tenemos del otro lado en la arquera Alexa Gurrola que debuta porque ella estaba y tenía participación en la Sub-19 pero el día de hoy es su primera aparición bajo los tres palos a falta de minutos. Hay minutos pendientes para la escuadra de Juárez. Solamente tiene 787 minutos y recordemos que son mil minutos por torneo. Así es, hay modificaciones por estas circunstancias que se viven de la Copa Oro W, por la cantidad de futbolistas que van a tener que entrar en actividad en esta jornada número 9 y para la situación que se ha vivido, le decimos ahora a través de la señal de Fox Sports, la selección mexicana ha accedido a las semifinales por lo cual estará disputando este compromiso el día miércoles, el miércoles frente a la selección de Brasil. Brasil es la llave que corresponde al enfrentamiento de México a la espera de que rival va a ser el de Canadá en donde Estados Unidos y Colombia están disputando un boleto. Así que va a haber una jornada más de la Liga BBVA MX Femenil sin seleccionadas. Así que por ello la actividad del día de hoy con estas futbolistas. Y que en el caso de las bravas de Juárez es Yasmín Cáceres la seleccionada y me parece un buen gesto de la directiva Juarense que hayan puesto la transmisión previo a este compromiso. Se estuvo viendo en las pantallas de este estadio precisamente este compromiso en donde la selección mexicana, reiteramos, acaba de conseguir su pase a la semifinal. Y de hecho Costa Rica ayer le vendió cara la derrota al conjunto de Canadá. Y mira que Canadá es una potencia. Estamos hablando de Dani Cruz, de María Paula Salas, de Solera, la portera del Atlas. Mencionando por supuesto las ausencias del Atlas. De Brenda Serén también, ¿no? El caso de la futbolista salvadoreña. Ojalá nuestro compañero en producción, también nuestro amigo Luis Eduardo Sainz, nos den la indicación para platicar con Jacqueline Almodóvar que se encuentra en el rectángulo verde del estadio San Benito, Casa de las Bravas de Juárez. En cuatro minutos recordemos que este compromiso correspondiente a la jornada número nueve con una institución de Bravas con doce unidades. Pero Fernanda, siete partidos disputados. Estamos hablando de la jornada número nueve, pero Juárez tiene un partido pendiente. Partido pendiente y a ver, Juárez tiene que aprovechar la localía porque han sido tres juegos los que se han jugado en este estadio. Tres juegos ganados para las Tramas Atlántas. Terminó tres por dos en una remontada contra Santos. Cinco uno fue totalmente superior a la ofensiva. Y en un triunfo sorprendente contra la escuadra de las Chivas Rayadas del Guadalajara en donde las vencieron dos por cero. Entonces hoy contra Atlas, a pesar de que no está Cázares, como bien lo platicaban, podría Juárez aprovechar este tema. Otra vez el servicio. Tuva García se interpone en el viaje de la pelota. La homení comete la infracción. Así que esa redondita pertenecerá a la escuadra local. Yanely Farías, que me ha parecido que ha descubierto una nueva posición. Ya no juega como central, juega como mediocampista. Muchas veces mediocampista de contención, pero también en el último partido que disputó la escuadra de Juárez marcó dos goles. Polémicos o no, pero los marcó. Sí, como contención ha estado trabajando en esta campaña con las bravas de Juárez. Y un Óscar Fernández que prefiere... Te dejo aquí. Viene servicio por el centro. Desfían la pelota. Sin embargo, Lozada no logra conectar. Así que será tiro de esquina. Tenemos el primer corner. Adelante, Natalia León. Sí, un Óscar Fernández que ha preferido a lo largo de esta campaña jugar con tres centrales. Una línea de tres. Un dibujo táctico que poco vemos en México. Algo así como línea de tres y un cuadrado entre el mediocampo y la delantera. Le gusta al estratega español este estilo. Vamos a ver si las bravas de Juárez terminan por adaptarse y cómo logran cerrar el torneo. Tiro de esquina por la punta de la izquierda. En la primera jugada, balón parado que tiene en ese sector. Es la segunda del compromiso. Las bravas de Juárez. Hay movimientos dentro del área. Viene abierto el centro. El remate. La pelota todavía tiene vida dentro del área. Aparece finalmente Franco para intentar alejar. Sin embargo, Prisca Chilufia tiene la presión de dos futbolistas. Má privada es la que interviene en la jugada y después sale el balón. Un momento de saludar a nuestra compañera Jacqueline Almodóvar, a la que saludamos con muchísimo gusto. ¿Qué tal compañeros? Los saludo con mucho gusto. Ya tenía bastante tiempo de no hablar con ustedes. Y sí, como ya comentaban, Alexa agurró la sorpresa de esta alineación, de este once titular. Que hoy está viendo minutos como titular. Ya había debutado ante Necaxa el torneo anterior. Y también hablar de Camila Vázquez, que empieza como titular en este partido. Ambas son año 2007. Entonces, qué importante darle minutos a jovencitas. Viene la buena distribución para Wood por el costado de la izquierda. En una escapada que promete la conexión es con Destiny Durón. Finalmente resuelve la defensa. Ahora Zuba García comparte la esférica. Bueno, les platico lo siguiente. Con Mexbet recibe 20% de cashback en todas tus apuestas. Además, duplica tu primer depósito y obtén un bono deportivo del 100% hasta 17.000. El movimiento para el empate entre Juárez y Atlas es de más 300. Si apuestas 500, cobrarías 2.000. Mexbet, cuáratela como local. De intenso el compromiso. Atlas también ha disputado 7 jornadas de 9. 7 jornadas de 9, Sabret. 9 goles a favor, 14 goles en contra. Poca producción, ¿eh? Poca producción. Que en este momento se encuentra en la doceava posición. Con solamente 8 puntos en este torneo. Brisca, Chilufia haciendo una breve pausa. Esperando la incorporación por derecha. Balón que surge el aire dentro del área. A Durón terminan empujándola para salir. Aprieta la pierna en la disputa. Leal queda dividida hasta que viene Yanely Farías en dos ocasiones. Intenta zafar el balón. Duba García, la futbolista de mayor experiencia, logra enviar fuera la redonda. Agradecemos por supuesto a la gente de las bravas lácticas. Que nos hicieron llegar esa frazada bastante cómoda, bastante a gusto. Muy delgadita en el tacto, deliciosa para calentar o para estar cómodo en la sala, en cualquier lado. Ya la usamos, ¿eh? A la gente que nos sigue a través de la señal de Fox Sports en redes sociales. ¿Te digo una cosa? En un asadito donde se estaba muriendo de frío aquí. La más allá de ese asado, la traigo. Ahora mandamos el testigo, vamos a mandar una foto para que vea a tía Juárez que sí la... Mala salida, el primero. La intervención por parte de Camila Vázquez. Acá hay que manifestar el error en la llegada de la chata Hernández. Error defensivo, error a la ofensiva. Fernanda Cortés, esto se mantiene cero por cero. Sí, claro, me parece que Duba al final no logra hacer un buen control. Termina por complicarse la situación. Pero al final la escuadra de Juárez Chata no logra aprovecharlo. Camila, chica, de una manera perfecta y es por eso que logran este tiro de esquinas. Que viene el segundo, precisamente por la punta de la derecha, en donde la chata Hernández está observando las opciones. Cerca de los 10 minutos, balón dentro del área. Chica se marca, falta la ofensiva. Bueno, yo quiero preguntarle a Jacqueline Almodóvar, que también siempre nos pierde de información. El tema de la entrada, ¿es bueno o no, querida Jacqueline? Este domingo, domingo de disfrutar fútbol en la cancha de Juárez. De hecho es muy buena entrada, invitaron a todos los aficionados, a las bravas, a que asistieran dos horas antes del partido para ver a la selección mexicana femenil. Y además ofrecieron discada, entonces la afición se hizo presente, igual a las afueras del estadio con su carne asada, la típica cervecita. Entonces muy buena entrada en este domingo a las 5 de la tarde. Perfecto para disfrutar, cae la tarde en Ciudad Juárez. Prisca Chilufia con algunos problemas para desprenderse la presión de Franco. Tiene que jugar con Lozada. Ahora aparece la chata Hernández, buscando una receptora. Y la acompaña Castillo, también esa presión alta que ejerce ahora el equipo de Atlas. Le queda en la frontal, Paola y Gurrola. Con una extraordinaria intervención, un disparo de Paola García. Amenazaba la puerta de Juárez, insiste, Atlas por el flanco izquierdo. Jugada de peligro dentro del área, diagonal y termina cruzando Castillo. Tenemos buen ritmo en la cancha del estadio olímpico, Benito Juárez. Y destacar que las dos porteras son menores, aportan precisamente minutos de menores. En el caso de Camila Vázquez, está jugando como titular por la ausencia de Daniela Solera, que recordamos, estaba, estuvo con su selección de Costa Rica en la Copa Oro. Y me gusta que esté de titular porque es una gran portera. Bueno, quizá mucha gente que nos observa a través de la señal de Fox Sports va a disminuir el atajadón que acaba de hacer Gurrola. Bota antes de llegar al área y eso es muy complicado para una guardameta que baja la cortina de hierro. El centro que Farías logra mover porque ya aparecía Duba García para efectuar el remate de cabeza. En el rebote aparece esta que es la chata Hernández. La chata cuelga el balón hasta la media cancha en donde Guatari recibe un empujón. El árbitro considera falta, así que será propiedad del equipo de Juárez. Y en este encuentro Guatari y Destiny Durón son jugadoras que en particular deben de aprovechar la ausencia de la seleccionada porque son jugadoras con pocos minutos en este torneo y es una oportunidad para que ellas se muestren y que el entrenador conozca la capacidad física, técnica, el acomodo táctico que estas jugadoras tienen. Porque lo hemos visto en otros torneos y en otros equipos en el caso de Destiny Durón. Es una jugadora que cambiaba el rumbo de encuentros. A mí me encanta Guatari. Yo la tendría titular siempre. Ese es un cuestionamiento que habrá que hacerle al director técnico porque Guatari por decisión técnica no ha sido titular la mayor cantidad de minutos en el torneo. Pero bueno, es que es difícil también elegir una posición querida a Jacqueline Almodóvar tomando en cuenta que se tiene Yasmín Cázares pasando por un muy buen momento y el caso de Prisca Chilufia que ha regresado. Sí, totalmente. Yasmín Cázares que hoy está con la selección mexicana y no solo a ella, también el auxiliar técnico de Óscar Fernández Memo Fontes también está en el cuerpo técnico de Pedro López. Pero sí, como ya lo mencionabas, Yasmín Cázares es una pieza fundamental aquí en la estructura de las bravas de Ciudad Juárez y Prisca que también es muy importante las veces que la hemos visto fuera del planteamiento ha hecho falta, ha hecho falta esa velocidad que solamente define a Prisca. Estoy totalmente de acuerdo. Cuando está Prisca, marca diferencia, también lo hace Tepa Lomelí, le van a caer dos a la marca, dos futbolistas para intentar robarle la pelota ahí Rodríguez y Lozada tratando de resolver y lo único que ocasionan es que Atlas tenga el movimiento por la franja izquierda con Franco a través de las manos esperando algún movimiento, el apoyo de alguna de sus compañeras va precisamente para Tepa Lomelí pegadita a la línea de fondo. En esa combinación Ale Franco logra sacar el centro Paola, el remate. Le echó mucha vista, mucha vista a Gurrola, eh. O sea, Gurrola debe tener la seguridad plena de que el balón no va a la puerta, pero pasó cerca desde mi perspectiva. Sí, sin duda alguna estuvo cerca. Pues minutos, ¿no? De exploración entre ambos equipos. No sé quién podemos decir que es el equipo más urgido de estos puntos. Creo que Juárez tiene que asegurar ese boleto a la liguilla lo antes posible porque le cobró factura el torneo pasado cuando estuvieron muy cerca y lo disputaron ante un equipo de Pumas que les ganó la última jornada. Atención a la llegada de Paola García. García extiende el balón hasta esa zona en donde está Curiel. Logran conectar con Prisca Chilufia. El amparo otra vez viene en zona defensiva para Lozada. Tiene opciones. Va con la guardameta. Ahí está Anchondo que es una de las futbolistas que a mí particularmente me gusta desde el torneo pasado que tuvo la posibilidad de debutar ante las lesionadas en zona baja o las expulsadas porque no podemos perder de vista o dejar de subrayar que Yulita Cingano se ha convertido en una futbolista importante defensivamente hablando pero también con muchas sanciones. Y es ahí donde Anchondo ha tenido la posibilidad. Ferly viene con el trazo largo, bien fildeado por parte de Abus. En la media cancha se disputa con fuerza. Castillo le queda el rebote. Castillo viene apoyándose en zona defensiva con Lozada. Ana Gaby. Le presiona Paola. Intentaba robar. Ahora para Prisca. Campo abierto. Cuidado. Este es de peligro. Dentro del área. Va a esperar. Destiné. Alarga mucho la pelota. Oye, Brenda Serén está en la banca. Ella viene regresando de la Copa Oro. Hay que mencionar que no le fue bien a El Salvador dentro de ese grupo C en este torneo organizado por la CONCACAF. Cero puntos. Pero bueno, me parece que entre lo negativo, ella fue una jugadora destacada que siempre luchó. Se apareció con gol en la Copa Oro. Exacto. Tuvo muy buena actuación de manera individual. Fantástica actuación en los partidos en los que pudo participar Brenda Serén. Daniel Fuentes del NECAXA también fue parte de esa selección salvadoreña. Analu marcó gol. También está Copa Oro W. Un golazo. Hablando del duelo directo que sostuvieron El Salvador y Guatemala. Cuando viene el centro, qué bien corta Ferli. El disparo por un lado. Soltó la pierna con toda la confianza. Castillo. Pero no tiene la dirección en 17 minutos. Un juego bastante balanceado. El tema de la caída del sol es importante, sobre todo para la zona en donde ataca. Va Brigat por el lado izquierdo. O Curiel, que también lo hace por esa zona. O Prisca Chilufia. No sé cómo esté la temperatura, Jacqueline Almodóvar, porque eso también puede ser un factor importante si hay comodidad para jugar al fútbol. De hecho, la temperatura ya está cediendo un poco más. La primavera se adelantó. Ya está el calorcito. Me parece que estamos a 20 grados, pero incluso el aire es un tema que sí interviene en el partido. Está el aire fresco. Incluso ya con la sombrita, pues empieza a sentir un poco más fresco. Eso es importante. Aprovechar el aire para alguna de las disparadoras. El trazo va largo sin tener consecuencias. Y esto está haciendo Atlas. Atlas vemos que al momento de que Juárez tiene el balón en la línea defensiva, no está ejerciendo una presión alta. Está permitiéndole y está Juárez saliendo de manera cómoda. El tema es en el medio campo. ¿Qué es lo que hace el medio campo para trascender o para avanzar con el balón? Ahí es donde me parece Juárez está perdiendo un poco las salidas que está teniendo este equipo. y recupera instantáneamente Atlas en la media cancha con Curiel. No tiene con quién depositar la pelota, así que recurre a la zona baja con Sempo Alteca. El amparo con la guardameta, que ya tuvo una buena intervención. Camila Vázquez bajando la cortina en un error defensivo, pero también error en la definición de la Chata Hernández. Otra vez la salida por parte de Atlas es en construcción izquierda, en donde de Palomelí esperaba el pase de Curiel, roba la zona baja de Juárez, la tiene la Chata Hernández, baja el ritmo, busca la incorporación o el apoyo de alguna de sus compañeras. Lozada para Rodríguez. Ahora Rodríguez se acomoda, perfila y lo hace de buena. Se ha encaminado a la deportividad, ¿no? A que si no es una mano que realmente sea, pues ¿cómo podemos decirlo? Con ventaja y alevosidad. Con ventaja, con ventajista, no tiene por qué marcarse. La regla dice que mano a la ofensiva, si termina en gol, se anula. Mano a la ofensiva pero no hay intención y no termina en gol o no es el último toque antes del gol, es válida la anotación. Si es intencional, evidentemente se marca como una infracción. Por ello, tema de la polémica, polémica que se va a suscitar no solamente en la liga BBVA MX Femenil, sino también en otras. Ya lo irán viendo. Qué bien la presión que ejerce Atlas para recuperar la pelota en zona alta y después carece de imaginación para poder causar daño en esa zona por parte de Maprigat. Lateral con Maritza Maldonado, habilitada el día de hoy como lateral por el sector de la derecha. También juega como volante, pero Maprigat es la que está jugando en ese flanco derecho como volante para las rojinegras de Roberto Medina. Maldonado tuvo que habilitarse el torneo pasado como lateral ante algunas posiciones que creo que le hacían falta a Roberto Medina por resolver. No le fue bien en todos los partidos, pero digamos que ha intentado cumplir. Vamos a ver cómo reacciona precisamente ese costado que está defendiendo. Y está haciendo mucho el esfuerzo por parte de Maritza me parece a la defensiva porque sabemos que tiene cualidades ofensivas. Entonces, por ejemplo, ahorita lo veíamos en pantalla, la línea de tres Maritza se queda un poco adelantada esperando recibir algún balón y poder ascender y aprovechar sus cualidades. Creo que lo vemos en el propio gesto del propio Roberto Medina, que le pide un poquito de basculación a la zona baja, acercarse a la zona y le pide a Ferli salir. Ya comenzaron los arrancones, querida Jacqueline Almodóvar. Ah, no, es muy común, ¿no? Alrededor o a los costados del estadio, pues la gente le mete candela al automóvil. Así es, también ya vimos que el partido se empieza a poner un poquito caliente como en el último encuentro que hubo aquí entre Bravas y Mazatlán, que si recordamos ahí se agarraron las jugadoras. Y datos importantes que hay que señalar para este partido, las Bravas no han perdido en casa. Atlas solamente ha ganado un partido como visitante, entonces es importante mencionar esto. Bravas también tiene tres partidos consecutivos sin conocer la derrota. Esa victoria de la que platica nuestra compañera Jacqueline Almodóvar fuera de casa para las rojinegras fue ante Atlas con una actuación brillante. Tres anotaciones de María Paula Salas, hoy máxima anotadora en el torneo por parte de Atlas con cuatro. De los nueve goles de una cosecha que ya platicaba Fernanda Cortés ha sido muy escasa en el torneo. Bueno, Atlas, a diferencia de Juárez que tiene su partido pendiente hasta el mes de abril, es correcto, Atlas lo tendrá frente a la franja en este mes de marzo. O sea, la calendarización para las rojinegras es un poquito más complicada porque estamos hablando de seis juegos. Uno extra, a diferencia de las otras instituciones que tendrán que disputar tan solo cinco partidos en el mes de marzo. Juárez, sí, no quiero dejar pasar la oportunidad de platicar que con ese partido que va a enfrentar a Tigres como visitante, va a tener tres visitas, Puebla, Tigres y Rayadas. Por ello la importancia el día de hoy de aprovechar, estar en casa y mantener ese paso perfecto como local. Y son partidos bravos, ¿eh? Incluyo en este combo Puebla que la verdad está jugando muy bien, es un equipo que entiende muy bien sus características, sus cualidades y defectos y Majo López está haciendo una gran labor y sacándole provecho a este equipo. Viene el lateral que juega rápido Destinidurón, eleva para Prisca Chilufia, tiene la presión de Ale Franco. Al final se convierte en pelota para las rojinegras. Dubas se acerca para recibir pero prefiere quemar una cantidad de importantes segundos mientras se acomodan sus compañeras. Yanely Farías, Farías en esa presión hace que se equivoque. Atlas, este es Destinidurón, juega para Prisca, dentro del área, tiro, cruzado y aparece Maldonado. Bueno Fernanda, yo entiendo el oficio ofensivo que tiene pero acá acaba de salvar a Atlas. Claro, y qué oportuna fue su intervención porque ese disparo iba con dirección a portería y a pesar de que no iba con tanto peligro, era uno de los primeros intentos por parte de esta escuadra para tambalear las piernas de Camila Vázquez ahí bajo los tres palos. Otra vez la salida que es entorpecida por la media cancha de Juan, qué bien, se quitó a dos la chata Hernández pero en su intento de extender llegó la defensa atlista. La academia espera la llegada de Guatari, Guatari se acomoda, Guatari quería pegarle a la puerta después, filtrar, intercepta de muy buena manera Dubas García. Extraordinaria la forma en la que Abud va al frente, se marca la falta, pelota para Juárez. En una jugada que si se cobra bien y teniendo buenas rematadoras de cabeza como tiene Juárez se convierte en una verdadera jugada de peligro para la puerta defendida por Camila Vázquez. El centro, bien filiado por la defensa, ahora Janel y Farías pueden agarrar mal parada la defensa, va Brigat, retrasa y baja el ritmo de juego. Ferli no quiere saber absolutamente nada, divide y de lado a lado ninguna de las escuadras pone el balón sobre el césped hasta que aparece la chata Hernández, roba Destiny y Durón, otra vez le roban el balón. Acá viene la construcción por parte de Paola García, García conduce, García puede acomodar para Ma Brigat en el corredor de la derecha, va a tener la presión de Karim Abud. Es una defensora sumamente complicada la que porta la número 20, Guatari, para hacer el dos contra uno. Retrasa pelota para Maldonado, anticipa Anchondo, de buena estatura y presencia física y después algunos problemas para alejar la pelota por parte de Castillo, Guatari. Guatari no puede rescatar, se convierte esto en movimiento lateral, 26 minutos. Jacqueline Almodóvar, el tema de las bancas, cómo se vive en este momento. Sí, por parte de las grabadas apoyando a sus compañeros, incluso se escucha a Renato Macharilli echándole ánimos a Alexa Gurrola que está siendo titular en este primer partido. Bien, y ahí el apoyo termina en las manos sin ningún problema. Bueno, regístrate en caliente.mx y recibe mil pesos de regalo. El momio para el triunfo de Juárez frente a Atlas es de menos ciento setenta y cinco. Si apuestas tus mil, cobrarías mil quinientos setenta y uno. Caliente.mx, más acción, más diversión. Esta parte no la entiendo, va a tener que ver Moneyline Show. ¿Por qué menos ciento setenta y cinco? O sea, le tienen mucha fe a Juárez, tengo entendido. Es favorito Juárez en el compromiso para llevarse las tres unidades. Sí, totalmente de acuerdo. Así lo pintábamos. A ver, Juárez está colocado, está en la posición número siete, se enfrenta contra el doceavo, ya lo decíamos. Por esto, Juárez ya como el equipo favorito a ganar este encuentro. Sumando el tema de los goles a favor, a pesar de que Juárez solamente lleva catorce goles, solo tiene ocho goles en contra. Pero yo creo que este encuentro, Luis Mario, se va a definir por un disparo de media o larga distancia. Sabemos que Juárez tiene cobradoras importantes. Pero al momento de que Juárez está intentando atacar, Atlas está muy bien parado a la defensiva. Yo quiero destacar otro factor que no sé si ustedes lo consideran determinante. Al jugar Oscar Fernández con ese cuadro, no tiene alguien que llegue, ¿no? Que es la idea, me parece, de castigo y de la chata, que tengan arribos de segunda línea, pero no lo están consiguiendo. Para mí hay una sobrepoblación en el medio campo. Ahí la clave de lo que señalaba Fernanda Cortés, ¿no? El aprovechar el disparo de media y larga distancia, particularmente la chata Hernández, que ya tuvo una aproximación y eso también no podemos pasarlo por alto. El que se haya manifestado una aproximación y no aprovechada, le da la seguridad a Atlas de tener esta jugada dentro del área. de Palomelí con un servicio sin ningún problema para que Gurrola recueste. Era un poquito más en diagonal hacia atrás. Watari, ¿dónde toma la pelota? Watari tiene que tener la posibilidad de armar la jugada cruzando el medio campo. Por ello, de primera intención, prefiere reposar la redondita con Anshundo. Otra vez Watari, que le pide un poco de calma a las compañeras. Karime Abud comprende que tiene que ser un poco más vertical, ir al frente. Mide bien el bote de la pelota, tiene la presión de Paola García. Una García que suele ser una futbolista, también de buena presencia física. Va a presionar, va a estorbar y consigue lateral. Y en esta acción ahí pedía Castillo el cambio de juego, el cambio de orientación, porque ya había muchas jugadoras acumuladas y ya no era una posible salida. Entonces, ¿qué busca? Busca el otro lado, busca la otra banda, que hay mucho espacio por allá. Es lo que decía Castillo ahí en medio campo. Sabiendo que Maritza Maldonado no es una jugadora nominalmente defensiva, Watari tendría que ir a presionar más a Maldonado. Buscar el error por esa banda. Que me da la impresión de que la salida es constante por izquierda. Y seguramente es la indicación del propio Fernández. Dañar y causar un poco de incomodidad a la dorsal número 3. Muy mal servicio de manos. Castillo comparte para Abud. Abud viene con el balón reventado. Ahora Maldonado Atlas. Bien señalado por el señor Figo Rodolfo López, que nos quiso hacer el madruguete, pero ¿qué cree? Tenemos una experta como la galleta que le hace. Te me hizo agua a la boca. Carnitas, salchicha, tocino. Una tortillita doradita. La embarras de frijoles. Venga. Y a dar. Sí, él presume que hace una gran riscada. La hace muy bien, pero es complicado, ¿eh? Llegar al círculo de amigos de Gustavo Mendoza y que las pueda invitar. Balón retrasado para Gurrola. El partido ha caído en un bache. 31 minutos y solamente la única llegada de peligro es la de la chata. Bueno, con Mexbet recibe 20% de cashback en todas tus apuestas. Además, duplica tu primer depósito y obtén un bono deportivo del 100% hasta 17 mil. El mueve para el empate entre Juárez y Atlas es de más 240. Si apuestas 500, cobrarías 1.700. Mexbet, juégatela como local. Y bien lo comentabas, Auret, el tema de que ha caído en un bache. Y los partidos de Juárez hemos visto que son algo similar. Jugada de peligro al frente para Atlas. En la construcción, por el centro, pero resuelve bien la defensa de Juárez y evita que llegue el disparo. Ahora la chata Hernández retrasa. Lozada para Gurrola. Gurrola decide bien dividiendo el balón. Durón intenta bajarla, pero otra vez a Atlas. Tratando de encimar a Juárez. Resuelve de buena manera la chata Hernández. Distribuye a Rodríguez. Adelante, Fernanda Cortés. Te platicaba, ¿no? Creo que Juárez es un equipo que ha dependido mucho de la diferencia de lo que es esta jugadora diferente, Yasmín Cázares, a la ofensiva. Y por eso tiene destellos, Juárez, y por eso hace cosas diferentes y ha logrado marcar así. Lo que está sucediendo es que no está teniendo a esta jugadora el día de hoy en el campo. Y por eso el partido está trabado, está parejo. Sí, porque tiene desequilibrio, tiene velocidad, te hace cosas diferentes, ¿no? Tiene buen disparo de media y larga distancia. O sea, creo que cumple con muchas funciones. Yasmín Cázares la está extrañando Juárez, pero creo que también ha resultado ser un buen revulsivo para la selección mexicana. Acá la distribución de pelota. Al final termina saliendo del rectángulo verde y Karim Abud va a poner en circulación con las manos. Y Durón, Durón con la presión de dos futbolistas, finalmente Maldonado es la que termina robando también en colaboración con Ferri. Y reitero, se vive con intensidad el tema de las bancas. Los dos estrategas están de pie, pero bueno, de momento este resultado podría convertirse en el primer empate como local para Juárez. Sería el segundo para Atlas en el torneo, fuera de casa. Un Atlas que empató, por sorpresivo que suene, cero por cero. A través de la pantalla de Fox Sports, cuando jugó contra Santos. Que quedó cero por cero. Un partido bastante complicado, de nulas llegadas. Aquí Atlas intenta causar daño, sin embargo no tiene la llave para abrir la puerta. Gurriel tiene que ir atrás. Y bueno, ya en 34 minutos, no sé, Jacqueline Almodóvar, si alguna de las dos bancas esté en calentamiento para pensar en alguna modificación para el segundo lapso. Sí, de hecho por parte de la banca de Roberto Medina ya se habían parado dos jugadoras. María García con el número 50 y Brenda Serén, que acaba de regresar de la participación en la Copa Oro. Sin embargo, se fueron a sentar nuevamente. No le está gustando el partido, ya están teniendo más llegada, pero sigue faltando esa contundencia para marcar la primera anotación. Bueno, les digo algo compañeras, va a jugar Brenda Serén en la segunda parte. Ojalá. Estoy casi seguro. Quizás no de ingreso al 45, pero sí va a tener minutos, porque creo que le hace falta a Atlas, una futbolista desequilibrante. No la encuentro Fernanda Cortés en el banquillo de Juárez, cuando hay una falta y hay penalti. ¡Penal para Atlas! Anchondo derriba a Paola García. La distancia parece ser bien marcado. Se viene la oportunidad para el equipo de Atlas. Sí, creo que Anchondo ataca muy mal ese arribo del conjunto de las rojinegras del Atlas. Ahí estaba en el borde del área y, claro, sigue avanzando Paola y termina derribándola. Jamás va al balón. Natalia, ¿no me dejarás mentir? En el juego de la selección mexicana, en el penal de Paraguay, Nicole Hernández, también Niki Hernández, tiene una falta dentro del área similar, ¿no? En la cancha, sí, claro. Vamos a ver si Atlas abre el resultado o burrola en esta tarde mágica de minutos en la Liga BBVA MX femenil. Le da la posibilidad de ejecuta. ¡Gol! ¡De Atlas! ¡Oh, parece García! Con el penal muy bien ejecutado, venciendo a Burrola. Damas y caballeros, tenemos el primero de la tarde y es para las rojinegras. Sí, cruzado, raso a su derecha. No pudo hacer nada la arquera, a pesar de que sí se tendía para el lugar correcto, pues lo puso colocadísimo muy bien en la esquina Paola García. Caray, creo que el conjunto de Juárez ha podido hacer más, pero ha tenido poca efectividad ofensiva. Ya lo veníamos platicando, en parte me parece el... Ahí estaba la... Ese intento por parte de Juárez, pero caray, me parece que sí desaprovecha muchas cualidades el conjunto de Juárez y ahora esta oportunidad la aprovecha muy bien el Atlas. Y en automático, Ana Lozada se acerca con Burrola y le da un abrazo, ¿no? Después de que cae el gol por la vía del penal, yo creo que es importante para Burrola este tema de la confianza, que se lo está transmitiendo una líder por parte de Juárez, me parece fundamental para el desarrollo del partido, que no se desanime y que siga con esa confianza, porque queda mucho tiempo. Hablando de lideresa, la que falla, la chata Hernández está pesando para Juárez. ¿Y de qué manera? Porque no ha construido absolutamente nada la ofensiva. Y yo por lo que reviso en el banquillo del equipo local, no veo ese revulsivo como lo es Yasmín Cázares. Para las bravas de Juárez, vamos con Jaqueline Almodóvar y las impresiones en el banquillo. Después de esta jugada en donde viene Guatari, Guatari dentro del área, Guatari se cruzó muy bien la defensa. Jaqueline Almodóvar, adelante. Sí, como ya lo comentabas, no existe una jugadora como Yasmín Cázares, si bien tienen a Londra Blanco, a Blanca Solís, pero no existe esa jugadora que pueda generarte las ideas, que también quiere plasmar Prisca dentro del área rival. Y Alexa, que bueno, si bien se lanza para el lado donde tiraron el penal, pero no logra atajarlo, incluso Renata Macharilli se levanta a darle indicaciones. Bueno, una Renata Macharilli que también tiene todos los blasones para apoyar a la compañera Prisca Chilufia, robando el balón por encima de la media cancha. Ahora queda a la deriva y se viene la aproximación por parte de Maprigat. Llegó para cerrar el carril Guatari, así que juega para Fernández y esta descarga con Maldonado. Maldonado sale del aprieto, ahora Fernández le persigue Castillo. Retrasan en zona de seguridad, lo gana Atlas, parece una tarde de visitantes el día de hoy. Que a falta de cinco minutos más compensación, esto es lo que tiene que estar haciendo Atlas, mantener la posición del balón, pasear la pelota y no darle y permitirle que Juárez se sienta cómodo. Y bueno, parece que Atlas lo va perdiendo porque aquí viene García, 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 ¡Gurrula! Esta es la tajada que necesitaba la guarda venta para crecer en confianza. Un mano a mano frente a una futbolista que es aniquiladora como García. García, se mantiene el 1-0 a favor de Atlas. Justo este tipo de momentos son los que hacen crecer a las arqueras, ¿no? Que les da oficio, qué buena salida y qué buena intervención con los pies. Es una jugadora, insistimos, que está contando para los minutos de menores. Así es que qué buena intervención que le va a dar mucho en lo deportivo y en lo que viene para su carrera. Está sumando la cobertura de esta boot que se queda como última y al final es la que logra hacer ese despeje del balón. No ese rechace para que no exista una segunda jugada. Ya, Juárez ya le avisaron que inició el compromiso. Yo creo que Figo Rodolfo López ni siquiera les avisó. Arrancó el cotejo y las de Juárez se han quedado en el vestidor porque no han mostrado absolutamente nada en 40 minutos. Estamos ya en el ocaso de la primera parte y las cosas como son, Atlas ha sido mejor en el campo. Sin duda alguna, creo que es un equipo que se está defendiendo bastante bien. Lo que comentábamos, para mí Juárez cuando tiene la oportunidad de pisar el último tercio llega con pocos efectivos y Atlas le está haciendo su prioridad defensiva. Entonces en ese sentido tiene pocas opciones el conjunto juarense de combinar o trascender. Se viene, tiró de esquina otra vez para Atlas. El segundo por la punta de la izquierda de esta institución dirigida por Roberto Medina que llegó a este cotejo con ocho unidades en una posición que ya platicaba Fernanda Cortés. Esto la va a catapultar de lleno a meterse por un sitio, por una pelea de manera directa. ¿De cuántos boletos tendremos? ¿Uno o dos disponibles para esta liguilla? Yo creo que podría ser, podrían ser dos boletos. Porque Tigres va a estar ahí, América, Monterrey, Chivas, Chuca. El octavo lugar, Luis Mario, perdón, es el que está peleadísimo. O sea, Puebla se encuentra en octavo con 11 puntos y de ahí le sigue Pumas porque logró el empate contra Tijuana ayer. De locura, ¿eh? Javier, este, 11 puntos. Tijuana, 11 y Atlas, si logra este resultado se coloca con 11 puntos. Correcto, y un partido menos. Y un partido menos. Partido que va a disfrutar, como ya señalaba Natalia León, en la jornada ocho, contra Puebla, que es un juego directo por tener una posición. Pues mira, mira lo que le viene a Atlas. Pumas, Puebla y San Luis. Híjole, que San Luis ahorita va perdiendo, por cierto. 2-0 con León. Frente a León. Me parece que el partido complicado va a ser a Pumas, que no lo está haciendo nada mal. Maprigat, dentro del área Maprigat, hace una frenada. Da el toque, gran golazo. ¡Gol! ¡Atlas! Bien dice esa frase. Divide y vencerás. Y Curiel termina enviando el balón al fondo de las vallas. En una jugada de Maprigat. Tenemos Rojinegras 2-4-0. Lo que necesitaba el conjunto Rojinegro, otro gol que las metiera al juego de lleno, que les dejara más tranquila antes del descanso. Y aquí vemos una gran jugada colectiva que ven a Alexa Curiel desmarcada. Y ella define de una manera increíble una jugadora que con cero minutos jugados antes de este encuentro el día de hoy hace su primera aparición en este torneo y su primer gol. Sí, es un gran arribo de segunda línea, ¿no? Porque mientras las marcas estaban más pendientes de Tepa Lomeli y de Paola García llega en ese arribo, ese maldito arribo de segunda línea Alexa Curiel que sabemos es una jugadora súper habilidosa. Me encantaría que tuviera más minutos porque es una jugadora que puede jugar como enganche, sumarse al ataque y lo hace muy bien. Ya querían Almodóvar. Durísimo golpe para las bravas. Ya lo pierden. 2-0. 2-0. 2-0. Totalmente, se los mencionaba anteriormente. Atlas estaba acercándose cada vez más a la portería rival con estas anotaciones de Paola García y Alejandra Lomeli. Hay que recordar que el partido anterior que las bravas jugaron aquí ante Mazatlán también se fueron al descanso con el marcador abajo. Dos goles por cero. Entonces, en la segunda mitad se podría venir con todo. Gana por arriba la defensa de Atlas que está haciendo una extraordinaria labor para frenar los embates de Prisca Chilufia. Poco de Destin y Durón. Y perdón, qué necio es Luis Mario Sauret. La falla de la chata Hernández es el efecto mariposa de este compromiso. Pudo haber cambiado totalmente el guión de esta película. La jornada número 9. Un par de bicicletas de Maprigat. Está inspirada la 14. Y retrasa el balón y mantiene con Maldonado. Viene al centro. Nos dicen que va a agregar tres minutos. Queda en la frontal. Atlas si quiere puede marcar el tercero. El disparo va a Chueco. Sin embargo, dentro del área va a Prigal que inteligente para tocar con la testa para García. Un centro descompuesto en donde merodeaba Tepa Lomelí. Se embarca finalmente la falta. Yo creo que Juárez está administrando muy mal sus recursos. Porque, ¿de qué les sirve tener una línea de tres o de cinco? Si están distribuyendo muy mal en primer tercio. Lo que decíamos, Alexa Curiel llegó con mucha facilidad. Nadie estaba cubriendo esa zona. Y bueno, por eso con tanta facilidad llegó el gol de las rojinegras del Atlas. Y en ataque están haciendo falta efectivos. Algo tendrá que hacer. Algo tendrá que hacer la escuadra. Que dirige Oscar Fernández para el segundo tiempo. Se ha cumplido uno de los tres agregados. Anchondo corta bien la pelota. Castillo conecta para la chata. Fernández Farías pone a correr en el círculo central a la chata. Está conecta para Guatari. Guatari necesita una socia. Abut se presta como receptora. Va hacia el frente. De buena manera con el Destiny Drone. Están tejiendo una buena jugada. Falta. Arbitro, tarjeta amarilla. Y aquelina Almodóvar se ha disparado a la primera tarjeta amarilla del compromiso. Así es, me parece que es para la número 13 Maritza Maldonado. A quienes sacan tarjeta amarilla. Y esta es la oportunidad de las bravas de irse al descanso. Un gol abajo. Oscar Fernández preocupado totalmente por lo que está sucediendo. No le están saliendo las cosas dentro del terreno de juego. No le está saliendo. No le está saliendo a Juárez. La chata Hernández. Va directo, va con el centro. Pero es un muy buen centro. Se queda anclada a la guardameta. Camila Vázquez hablando de juventud. Debajo de los tres palos blancos. Otra vez movimiento lateral para Juárez. Guatari. Poco movimiento sus compañeras. Y en ese disparo, Luis Mario, por parte de la chata. Gran cobertura que hace Paula García. Que sabemos que tiene condiciones y cualidades ofensivas. Pero en cuestión del remate, del rechace. Lo hizo de manera perfecta para evitar este gol que comentaba Jackie. Que les diera la... Que les quitará un gol de desventaja a las bravas. Bien. Prisca Chilufia. Y acá viene Chilufia. Intenta sacudirse la marca. Le marca en falta al equipo de Atlas. Condenando la acción de Ale Lobelui. Depa se queja de un pisotón de Prisca Chilufia. Sí, correcto. Ahí la vemos precisamente argumentando, ¿no? Este contacto. A ver, vamos a ver. Pues ahí, no sé si sea contacto o un desplazamiento. Pero justo está teniendo este... Tuvo este diálogo con el árbitro central. A balón parado. Vamos a ver si aprovecha. Y Tepa Lomeli está tratando, por supuesto, de bajar las revoluciones. Ya se han cumplido los tres minutos. Seguramente nos iremos al 95, mientras Tepa Lomeli va a ser atendida. El centro anterior lo ganó por arriba Paola García. Ya destacaba Fernanda Cortés. Ese oficio ofensivo también lo traslada en el sacrificio con buena presencia física. Y otra vez Atlas sin ningún problema ganando por arriba. Huatari va a tratar de rescatar el balón cuando dice el árbitro que finaliza sin ninguna polémica hasta el momento. Un penal bien marcado, bien ejecutado. Atlas aprovechó la deficiencia defensiva de Juárez. Marca el segundo. Y con ello toma ventaja en 45 minutos. Restan 45. Cortés. Torres. Almodóvar y Sauret. Volvemos. Bueno, ¿qué les parece si hacemos contacto con nuestra compañera Jacqueline Almodóvar? Jacqueline, ya platicabas de que estaba una futbolista juarista aplicándose en el calentamiento. Habrá más cambios. Ya sabemos quién puede ser, quién ingrese y salga. Adelante, es todo tuyo el micrófono, Jackie. Compadre. ¡No! Sí, como comentaba en la intervención al mediotiempo, Sumiko Gutiérrez va a ser la que va a entrar al terreno de juego con el número 19. Me parece que va a salir Karime Abud con el número 5. En un momento más les confirmo el cambio. A ver, besos en pareja. A ver, besos en pareja. Bueno, pues, vamos a estar más que atentos a las modificaciones que bien le hacen falta a la escuadra de Juárez. Besos, besos. Mucho ánimo, ¿no? Mucho ánimo. Oye, hace rato estaba viendo que en la pantalla de Juárez, ese tipo de actividades a mí me gustan. ¿Las de besos, besos? No, no, déjame. Ese tipo de actividades. Vamos conociendo a Luis Marisori. Esa es la de Fernanda Cortés porque hasta levantó la mano. Cuidado, Efe, cuidado. No, no. Lama a tu distancia. La de personajes famosos, compararlos con algún aficionado a la tribuna. Y nunca, Natalia León, ¿no lo has visto? O sea, se ve que no ves el hockey. A mí me encanta. O sea, se ve que no estás al tanto del béisbol. Como Fernanda Cortés. Y yo, oye, ¿cómo te ha ido en el softball? Invita a la gente a que siga a través de la señal de Fox Sports. La verdad, está increíble la liga. Juegos cerradísimos. Esta semana se terminó. Bueno, el día de hoy se termina la temporada regular. Comenzamos playoff el martes. Estén pendientes de las redes sociales de Fox porque vamos a lanzar, a invitarlos a semifinales. Que sin duda alguna van a estar imperdibles. Los sultanes se van a enfrentar al cuarto lugar, ya que quedó en primero. Y Charros va contra Diablos Rojos Femenil. ¿Cómo van mis Charras? Muy bien. ¿Cana equipas? ¿Cana equipas? No, pero que no estás oyendo que está en esa zona importante. Sí, sí, sí. Con las regiomontanas y con las capitalinas. En este, que es el primer año de actividad del softball. Esa canción me encanta. Es muy bien, DJ. Bien, bien, de Justin Bieber. Bien. Voy a llenar. Creo que estoy en onda. Ducharros, Ducharros cerraron en segundo lugar. En segunda posición con 13 juegos ganados. De ahí le sigue Diablos Rojos. ¿Pero tienes las derrotadas? Me dicen que trae un equipazo. 13, 13, 9, ¿no? 13, 9. Sultanes, 15, 8. Es que Sultanes trae una pitcher, pero que está en fuego. ¿Y tú la conociste? Oye, conocí a Yanina Treviño. Correcto. La primera sin hit de carrera. La primera. Y la... A ver si hay modificación o no. Ahí hay tres futbolistas ya calentando. Bueno, le tiene que mover, ¿no? Tiene que hacer algo el director técnico de estas bravas de Juárez. Cuando se ha puesto en circulación la pelota. Así que a disfrutar de los 45 que no restan a través de la pantalla de Fox Sports. Prisca Chilunfia pedía el balón, pero Rodríguez prefiere retrasar en zona defensiva. Van a tirar un poquito más adelante la chata. Hernández dejando a Castillo en esa posición para tratar de causar daño en la construcción. Pero es mala la salida de Juárez. Cuidado. La tiene García. Filtra para Tepa. García, García, García. Gol. Gol. De Atlas. La actitud es una pequeña cosa que hace gran diferencia. Y la actitud es ir a presionar, ganar la pelota y marcar el tercero. Para mi jaque mate. Lo gana Atlas por tres. Con qué facilidad Paola García se interna en el área. Es un desorden defensivo en esta tarde las bravas de Juárez. Entonces insistimos de qué le sirve jugar con línea de tres si va a haber este desorden. Mira nada más cómo encontró el espacio Paola García. Es un jugadón que ella misma comanda. Busca el apoyo con Tepa Lomelí. Lo encuentra. Hace la devolución. Es una jugada preciosa. Es más, yo quiero candidatar este gol en Fox Golf Femenil porque la concepción es muy linda. Estoy totalmente de acuerdo. Paola García que tiene tres goles en este torneo. Pero el trabajo que está haciendo el día de hoy la ofensiva está haciendo que Atlas vaya ganando. Tres por cero precisamente. Gabriela Lozada y Anchondo me parece que al momento del parado defensivo iba retardando. Lozada al final no se logra comunicar muy bien. Y es por eso que logran el balón al espacio las jugadoras del Atlas. Y así termina cayendo el tercero. Lo que necesitaba el equipo rojinegro. Porque sabemos que el dos por cero es el resultado más engañoso. Ahora un tres por cero ya es una losa pesadita. La cuestión Luis Mario es que te pones a ver el plantel de Juárez y sabes que tiene los recursos. Acá viene Guatari. Guatari es una de esas futbolistas que puede cambiar el guión del terrorífico partido que está haciendo Juárez. Jacqueline Almodóvar, turísimo golpe. Para las de Juárez, tres por cero. Lo gana Atlas. Cuidado. Parías en posición adelantada. Adelante Jacqueline. Sí. Sí, un golpe muy fuerte para los dirigidos por Óscar Fernández. Óscar incluso se queda anonadado con esta anotación muy temprana en este segundo tiempo. Incluso ya decíamos, podría entrar su Mico Gutiérrez. Se queda calentando un poco más. Al igual que Alondra Blanco. También Blanca Solís que ya están apretando más en el calentamiento. No le están saliendo las cosas. Ya lo mencionábamos. Y Paola García que ya lleva cuatro goles en este torneo. Igualando a la máxima goleadora de Atlas también en este presente torneo. A Paula Salas. Y dos de las anotaciones que ha hecho Paola García han sido vía penal. Oye, es importante lo que acaba de señalar Jacqueline Almodóvar. A este partido con los nueve que llegaba a Atlas le agregamos tres, son doce. Y ocho de estos doce goles son producto de María Paula Salas y de Paola García. Que en teoría son las futbolistas que juegan en el eje de ataque para la institución de Roberto Medina. Con este taconazo trataba de resolver a Atlas. Pero ¿sabes qué, Luis Mario? A mí no me ha terminado por encantar que jueguen las dos juntas. Coincido. Creo que María Paula Salas sola ha sabido resolver partidos. Igualmente lo estamos viendo hoy con Paola García. Estando sola, sin ese acompañamiento, porque creo que les falta coordinación, lo ha sabido resolver muy bien. ¿De verdad, Natalia? ¿De verdad, Fernanda? ¿No les gusta que jueguen juntas? Yo coincido totalmente con Natalia. O sea, el fútbol se trata de asociaciones, se trata de acompañamiento. Y me parece que cuando ellas están juntas no logran ser su mejor versión. Chilufia con el centro al segundo palo. Ahí yo difiero un poquito. Puede ser que Paola no presente... Es como le pasaba a Bolli y a Licha Cervantes. Puede ser que Paola no presente su mejor versión. Pero María Paula Salas puede destacar mucho con la movilidad de García y los servicios de la número nueve. En una combinación que Yanely Farías trata de llevar al frente... ¡Mano! Y es apenas unos centímetros fuera del área. No es penal. A ver, vamos a... El ojo de Fox. Uy, qué jugada tan brava, ¿eh? Porque si está sobre la línea es penal, ¿eh? De Sempoalteca. Pero esta toma no nos ayuda porque es un poquito detrás. Tapa un poquito Yanely, ¿no? Para ver con exactitud si es en la raya. Este tipo de jugada la tiene que aprovechar Juárez... ...con algún disparo de la chata Hernández que se sacuda. El error de la primera parte... ...que le ha costado a las bravas. La chata va por arriba o va directo a la puerta fuerte al palo de la Canservera. Yo ahí reviento el balón, ¿eh? A donde salga. A veces a corta distancia es difícil, ¿no? Es muy difícil, pero un buen disparo puede terminar siendo desviado por parte de la defensa. La chata Hernández va con este trayonazo que se estrella en la barrera. Creo que esa era su intención. No sé si esté bien frenada la jugada. Habrá que ver si la futbolista le pega de lleno en el rostro. Entonces, Jacqueline Almodóvar. Tenemos a Duba García tendida sobre el césped después del balonazo en el rostro de parte de la chata. Sí, se queda atendida en el terreno de juego. Incluso sus compañeras ya la auxilian en lo que entran las asistencias médicas. Ya están ahí con ella dándole apoyo porque prácticamente le dio en todo el rostro. Vimos el disparo de la chata muy potente. Entonces, sí fue un golpe muy duro. Incluso ya se acerca la número 21 de las bravas a recibir indicaciones de Óscar Fernández. Está Gaby Anchondo y también se encuentra calentando Ania Mejía con la número 2 por parte de las bravas. Definitivamente, Óscar Fernández va a cambiar todo el sistema porque ya lo mencionábamos e insisto, las cosas no le están saliendo y estas no son las bravas que conocemos. Bueno, les platico lo siguiente. Con Mexbet recibe 20% de cashback en todas tus apuestas. Además, duplica tu primer depósito y obtén un bono deportivo de 100% hasta 17 mil. Mexbet, juégatela como local. Y fue un golpazo. Durísimo. Pero evitó, yo creo, un balón que pudo haber terminado de mínimo en el travesaje. Claro, sí, 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 es que es potentísimo el disparo de la chata Hernández. Ahora, si se vienen los cambios de Juárez, a mí me gustaría ver un equipo un poco más amplio, que tuviera unas bandas más claras, porque creo que luce mucho el equipo de Juárez en este sentido, ¿no? Con velocidad por las bandas, aprovechando velocidades y mandando centros, cosa que no ha podido hacer el equipo juarense. Y podría ser, ¿no? Porque vemos calentando a Blanca Solís, que ya nos platicaba ya aquí que era un posible. Cambió una jugadora dentro del área y una jugadora que necesita que le sirva. Sí. Y que se abra Chilufi y Durón. Y que se abra. Y Guatari. Poco de Guatari, ¿eh? Farías en el centro. La suelta Camila, pero interviene en la jugada todavía Farías en la recuperación. Chilufi agarra con el cuerpo, pero hace un extraordinario esfuerzo para robar la pelota. Tepa Lomeli, después se multiplica en el esfuerzo la defensa. Guatari, lo comentaste y lo comentábamos, era un partido para que ella se luciera, un partido para que ella apareciera y creo que ha sido todo lo contrario. Ha tenido muy poca participación, la tuvo en este primer tiempo y ahora en el segundo tiempo no la hemos nombrado. Yo esperaba que atacara más la espalda de Maritza Maldonado. Y quizá la desesperación porque no le estaban llegando los balones, lo vimos en el primer tiempo. Ella tenía que hacer un recorrido y tenía que bajar a recuperar un balón a zona 2 hasta zona 1. Sí. Cosa que era imposible al momento de si ya recupero y después que sigue no había opción al ataque. Balón templadito. Esto es increíble. El remate se va por encima. Y creo que fue Yanely Farías quien gana la posición en un error por parte de Camila, pero con el marco abierto. Natalia Fernanda, ya que es imposible que Juárez pueda remontar si no mete el gol. No, es que no te la puedes creer, ¿no? Yanely ya había ganado la posición, ya le había ganado la posición a Maritza Maldonado, pero es muy deficiente ese remate. Se termina yendo por encima. Y al final Yanely se molestia y le reclama al árbitro central porque dice que Maritza llega y hace como el contacto. Me parece que prácticamente fue cuerpo, que no había alguna opción para poder marcar penal, pero era la molestia de Yanely. Por eso no logra hacer un buen remate. Bueno, pero es que para mí se vale, ¿no? Al final de cuentas estás haciendo tu labor defensiva, intentando esturbar y se había equivocado Camila. Yo creo que aún así tenía mucha ventaja Yanely. Yo también. O sea, en el cuerpo a cuerpo está para que Yanely le supere a Maritza, ¿no? Claro, estoy totalmente de acuerdo. Pero ya van aproximaciones de Juárez que ha dejado escapar. Le contamos dos, la de la chata y la de Yanely. Digamos la de Yanely quizá con un poquito más de dificultad. Pero esto estaría tres goles por dos y no aprovechado. Y Atlas maneja los tiempos del partido a placer. Y un extraordinario encuentro de parte de García que todo pinta para que sea la jugadora más valiosa del compromiso. Cuando viene el trazo para Prisca, Chilufia. Chilufia en cara, Chilufia dentro del área. Barrida, limpia, pulcra, fantástica. Y ahora participa en Pualteca. Y ahora Juárez con intentos desesperados, ¿no? Ya después del 3-0. Ahora sí no queda otra opción más. Gira al frente y buscar el gol que las meta al partido. Que saben perfectamente que lo pueden hacer porque ya lo hicieron contra Más. Es correcto, no hay de otra. Hay que buscar. Sin riesgo no hay gloria. Ten dirito el centro. Ahora cerca del manchón. Yanely Farías no entra en contacto con la redonda. Todavía Prisca, Chilufia ante la presencia de Magripad. Tiene que retrasar a Brigate en realidad. Ahí llega De Palomini que no quiere soltar el balón para que Guattari juegue rápido. Pero Prisca, Chilufia no está atenta. Estaba completamente sola. Le da la espalda a la pelota. Y no puede manifestarse en el marcador. Siente la pasión del fútbol con su perezo. Yanely desesperada, ¿no? Lo veíamos en la toma que nos regaló la producción en el medio tiempo. El seguimiento a Yanely Farías. Desesperada, tratando de hablarles. Porque el día de hoy no les ha salido nada a las bravas de Juárez. Nada. Absolutamente nada le ha salido a Juárez. Ahora, me pongo a pensar un poquito en lo que tiene Juárez, ¿no? En su estructura. A mí me encantaría que Castillo y La Chata se metieran más en ofensiva. Que tuvieran arribos constantes ahí para que tuvieran más conexión con Prisca, Chilufia y también con Durón. Yo lo que percibo son ellas dos en el medio campo y por delante ellas Farías. Y si lo cambiamos, y si tiramos a Farías como cinco y más adelante Andrea y Castillo puede ser una de las opciones, ¿no? En el aspecto táctico-ofensivo de Óscar Fernández. Jugada de Pizarrón. Duba conecta para Tepa Lomelí, el centro que es bien filiado, ganado por Yanely Farías. Farías tiene una mala salida. Es ahí donde ha aprovechado Atlas el disparo que ejecuta Curiel a las manos de Gurrola. A mí también me gustaría para que Yanely se quede como cinco y quizá La Chata y sí Castillo un poco más adelantadas. Castillo creando jugada, Chata buscando ese disparo a portería que sabemos que lo tiene practicado y manejado a la perfección. Pero al final La Chata es la que queda un poco más retrasada. Le mandamos saludos a Maximiliano Mendoza que nos sigue a Cracks Femenil. Gracias por su participación a Mauricio Ramírez también. A Fabi Gómez. Hay mucha gente que terminó con el rush de la selección mexicana y se ligó este partido. Como debe ser. Digo, disfrutando del extraordinario trabajo que ha hecho Pedro López y las futbolistas mexicanas. Bueno, en gran medida también es por el buen trabajo de la Liga BBVA MX Femenil. ¿Qué es lo que sucede, querida Jacqueline Almodóvar? ¿Por qué no se pone en circulación la pelota? Y cuéntame, ¿cómo están las bancas? Sí, una jugadora del Atlas había sufrido una pequeña falta. Ya van a haber cambios por parte de las bravas. Van a entrar tres jugadoras. Con el número 19, Sumiko Gutiérrez. Con el número 23, Blanca Solís. Con el número 29, Alondra Blanco. Y van a salir con el número 12, Mónica Rodríguez. Con el número 9, Destiny Durón. Y con el número 10, Yuki Guatari. Vaya, lo de Guatari, decisión polémica. Es una futbolista de velocidad. No ha aparecido el día de hoy. También habrá que puntualizar. No ha tenido pelotas. Lozada pierde la batalla. Aquí Mapricat retrasa, se equivoca Dubba. Guatari es la que intercepta, juega para Karime. Entonces van a ser tres modificaciones de un solo jalón. Habrá que comprender cuál es la idea del director técnico. Pero está cayendo en casa. Tres goles por cero. La Chata Hernández pisando una muy buena pelota. Farías le van a atacar y le roban con facilidad. Curiel conduce. Ahora Curiel descarga por el flanco de la derecha. Intentan armar la jugada. Curiel. A Curiel la bajan. Es falta. Pelota para Atlas en una zona importante. Para ejecutar el tiro. O el centro al área. No creo que vengan las modificaciones, ¿no? A balón parado es peligroso. Sí, no sería el mejor. Pues, ¿qué crees que sí? Dicen que sí. Ahí están las modificaciones. Jaqueline, adelante con los cambios. Sí, como ya les mencionaba, van a entrar tres. Con el número 19, Sumiko Gutiérrez. Con el número 23, Blanca Solís. Y con el número 29, Alondra Blanco. Sale con el número 12, Mónica Rodríguez. Con el número 9, Destiny Durón. Y con el número 10, Yuki Watari. Y es importante mencionar que este es el primer juego donde las Bravas reciben más de dos anotaciones. Y un dato curioso que les tengo es que la última vez que hubo un doblete por parte de Atlas fue en la jornada 3 del torneo anterior. Y precisamente fue de Paola García ante las Bravas, pero en el Estadio Jalisco. Así es, doblete. El último, porque ya ha habido un triplete. Por parte de May, por parte de Pausalas contra Mazatlán. Disparo directo. Rola sin ningún problema. Oye, y con los cambios, pues, me parece que discreto lo de Destiny Durón y Yuki Watari en este partido. No se prestaron las circunstancias para que se hicieran pesar. Y después, a pesar de que creo que no desentonó Mónica Rodríguez, sí me gusta bastante la profundidad que tiene Zumiko Gutiérrez. Creo que puede aportar bastante por la banda. Atención a una jugada en donde si roba la pelota Atlas es de peligro. La salida con Zumiko Gutiérrez que se ha apropiado, como es natural, de ese flanco izquierdo. Intercepta el balón Atlas. Viene la construcción de parte de Maprigat. Espera el movimiento de sus compañeras. Paola García la tiene por delante. Va a jugar con Tepa Lomelí. Lomelí no tiene la mejor recepción, pero cuenta con la fortuna de Kekuriel. Está haciendo ahí sombra a la dorsal número 18. Profundizan con Tepa Lomelí. Lomelí baila con el balón. Le persigue Lozada. Sigue Lomelí. Lozada finalmente logra recuperar. Y Prisca Chilufia con el trazo largo. Regístrate en caliente.mx y recibe de regalo mil pesos. Si apuestas tus mil a que habrá más de 4.5 goles en este partido, cobrarías 2.250 caliente.mx. Más acción, más diversión. Bueno, al inicio Gallita pagaba mucho la victoria de Atlas y el empate. No había fe para las rojinegras y está dando un muy buen partido. Y aquí lo demuestra Curiel con toda la confianza. De primera intención García para Tepa Lomelí en posición adelantada. Es que esto es lo que ha intentado Atlas cuando llega a la última zona, al área rival. Trabajar en conjunto y hacer en conjunto para poder obtener alguna jugada de peligro. Y les ha salido en ocasiones. En la primera ocasión provocó el penal. Las otras dos. Logró los otros dos tantos. Pero cuando Juárez la tiene, destellos individuales y ya terminan perdiendo el balón. Claro, el ejemplo más claro, ahora con Chilufia. Llegando tarde a la cita, va a haber falta. Y es probable que vayan a pintar de amarillo a Prisca. Llegó muy tarde a la cita y comete la infracción sobre la compañera de profesión. Que Prisca es una jugadora que tiene muy buen mano a mano. Pero de repente tiene estas cuestiones, ¿no? Tiene desconcentraciones como esta y comete faltas. Tiene un buen físico, pero esos choques luego pueden jugar en contra. Quisiera estar en el estadio, compañeros. Por la música. La pasamos muy bien, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí, sí. El próximo rival de la selección mexicana, solamente para recordarles a todos ustedes, es Brasil, el próximo miércoles 6 de marzo, 21 horas con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Brasil viene a apuliar cinco goles por uno. ¿Cuánto quedó? ¿Cuál fue el resultado final de Brasil frente a Argentina? Ahora te lo digo. Pero Brasil juega muy bien. Muy bien. Todavía falta conocer al escuadra rival que va a encarar a Canadá del duelo entre las barras y las estrellas y Colombia en esta primera Copa de Oro W. El análisis lo tendremos a través de Fox Golf Femenil, hablando de lo que ha sucedido y de lo que podría suceder en la semifinal. Así es. Oye, comentabas. ¿5 a 1? Fue el Brasil argentino. Lo dije bien. Y comentaba acerca de Luis Mario de Canadá, Canadá, que tuvo las cosas complicadas contra Costa Rica. 90 minutos cero por cero. De no ser por la guardameta Showendam, Canadá quedaba eliminado en tiempo extra. Y ahora México ya cumplió su tarea venciendo a Paraguay hace algunos cuantos minutos. La próxima es Estados Unidos. Estados Unidos que se va a medir contra Colombia, que vemos el duelo más cerrado, ¿no? Muy cerrado. Va de hecho cero por cero al momento. Va empezando. Ataca Tepalomeli. Y en este partido Atlas maneja el balón a placer. Fernández retrasa en zona de seguridad. En donde se empuanteca en el círculo. Cruza sin ningún problema. Ahora Tepalomeli. De buena participación, Tepalomeli. Jugando para Ale Franco. Balón por fuera. Jacqueline Almodóvar. ¿Qué es lo que sucede a nivel de cancha en el San Benito? Oscar Fernández muy nervioso porque incluso los cambios parece ser que no le han funcionado. Y Medina que le grita a sus jugadoras porque ya las bravas empiezan a meter un poco más de presión. Pero Roberto Medina tranquilo porque va arriba en el marcador. Sin embargo, como ya les mencionaba, Oscar Fernández muy angustiado por esta situación. Es un muy mal resultado. Y para la gente que nos está sintonizando apenas, Juárez tiene partido pendiente. Que va a disputar en el mes de abril. Pero ese mes de abril con tres visitas consecutivas. El remate no va a la puerta. Está que bien lo de Paola García cuando había salido Camila Vázquez y dejaba abierto el marco. La dorsal número nueve aparece y evita que el contrarremate lleve dirección de puerta. Oye, ya lo va ganando Estados Unidos. De penal. Ya lo gana uno por cero en menos de 15 minutos. Ataca Juárez con Karim Abud. Poco daño va a causar este disparo de la chata Hernández. Yo creo que hay que reconocer el planteamiento de Roberto Medina. Tuvo perfectamente cómo hacerle juego a Oscar Fernández. Y mira que no es fácil competirle a jugadoras como las de las bravas de Juárez. Que tienen muy buen nivel. Creo que hizo un buen trabajo defensivo el conjunto de las rojinegras. Y muy puntuales sus ataques. Y aquí le quiero poner el título de jugadora más valiosa a Paola García. Y aparte del planteamiento táctico que lo manejó a la perfección. Sabíamos que era una visita complicada desde un inicio. Sumando las bajas de sus seleccionadas. Me parece que Roberto Medina ha manejado muy bien el grupo. Y ha creado muy buena dinámica dentro de esto. Ayuda muchísimo a lo que estamos viendo el día de hoy. El atlas. El trabajo colectivo viene desde el vestidor. Oye y yo pedía en la primera parte la participación de Brenda Serén. El partido está para mí ya definido. Brenda podrá tener algún descanso. Y esperar la incorporación de Dani Cruz, Solera. Y de María Paula Salas. O sea Atlas puede tener este mes una buena cantidad de encuentros con buenos resultados. Tarjeta amarilla que ha salido disparada. Yaqueline para jugadora de Atlas. Otra vez pintaron de amarillo a una rojinegra. Sí, con el número 19 me parece que es Gaila Fernández a quien pintan de amarillo después de bajar a una jugadora de las bravas. Y como ya lo comentabas, ya se viene un cambio por parte de Atlas. Va a entrar con el número 11 Brenda Serén. Esta jugadora salvadoreña. En un momento más les confirmo quién sale. Con MexBet recibe 20% de cashback en todas tus apuestas. Además duplica tu primer depósito y obtén un bono deportivo del 100% hasta 17 mil. MexBet, juégatela como local. Estuve a punto de interrumpirte, pero Prisca Chilunfia mandó ese balón hasta el paso. Ni siquiera llevaba dirección de puerta. A ver, ya nos platicaba Jacqueline Almodóvar de la modificación de Atlas con Brenda Serén. Para mí se va Gurriel o Maprigat. Y fíjate que tanto Tepa como Maprigat me han gustado. Buen juego. Es que en general me parece que Atlas ha tenido una muy buena contienda. Y aquí voy a destacar el regreso de Maprigat. El día de hoy es correcto. Que es una jugadora que, a ver, no tuvo participación en el torneo pasado. Su última aventura en la liga había sido con Mazatlán. Que sabemos Mazatlán viene rehaciéndose poco a poco. Pero hay que recordar en los inicios de la liga MX Femenil. Fue una jugadora muy importante para las chuelas de Tijuana. Tuvo un paso con América. Y como que fue de más a menos. Me gusta la participación que tuvo en este partido. Porque además dio un pase para gol. Aquí viene Gurriel en cara de tres dedos. Intenta profundizar una buena cobertura de parte de Lozada. Con una buena lectura de juego. Para evitar la llegada de una Tepa, Lomelic ha hecho un muy buen partido. Se va a hacer la modificación ahora Jacqueline Almodóvar. Sí, va a entrar al terreno de juego la número 11 Brenda Serén. Quien tuvo participación en la Copa Hora con la selección de El Salvador. Y va a salir con el número 27 Alexa Curiel. Me gustó mucho la participación del día de hoy de Alexa Curiel. Un trabajo silencioso. Y estuvo bien después de mucho tiempo de la inactividad. Sí, y ¿sabes qué? Yo pensé, porque obviamente, y hasta lo decían los momios, que sí se iba a haber mermado el conjunto de las rojinegras con las bajas que tuvo. O sea, lo de María Paula, lo de Dani Cruz, lo de Solera. Pero creo que supo muy bien Roberto Medina capitalizar las cualidades de jugadoras que tiene y que juegan poco. Y una de ellas es Alexa Curiel. Y la de la Brigade. Y en las dos ocasiones, máximo tres, que ha sido exigida Camila Vázquez, también ha hecho su labor bajo los tres palos. Ha tenido grandes atajadas, ha tenido grandes achiques e intervenciones que el día de hoy no se extraña Solera. Está aguantando el cero al minuto 72. Portera titular del Premundial Sub-17, que por cierto ya tiene el boleto. Es una gran portera, a mí me gusta mucho. Ataca Brenda Serén. Brenda en cara. Sigue la salvadoreña. Resuelve de buena manera con Tepa Lomeli. Lomeli acomoda el cuerpo. Lomeli con el servicio de lado a lado, sin consecuencia. Aprovecha la venta de liquidación de hasta el 50% de descuento en Bravo Tienda Fashion Room. Aprovecha esa venta. ¿Tú que querías algunas chamarras, jerseys? También a través de las redes sociales. Bueno, poco o nada ha hecho el conjunto de Juárez. La actitud incluso de Juárez se ve totalmente diferente a Atlas, que lo gana 3-0 y que sigue intentando. Yaquelina Almodóvar ahora pintan a jugadora en zona defensiva de Juárez. Sí, jugadora amonestada es con el número 5, Ana Gavilosada, quien comete una falta sobre la número 9, Paola García. Incluso la afición también ya muy silenciosa en estos minutos del partido. Hay que comentar que Bravas hasta estos momentos no ha logrado concretar ninguna de las 10 oportunidades que ha generado. Han sido 7 remates y 3 desvíos. A balón parado otra vez. Viaja la pelota dentro del área. Gana de buena forma Solís. Balón que descuelga Gurrola. Y ahí está presionando, ¿no? También, ¿por qué no hacerle presión Paola García a la arquera juvenil de las Bravas de Juárez? Un conjunto de las Bravas que ya decía Fer Cortés al inicio. Ahí hay una falta. Va muy rezagado en el tema de minutos de menores. Y el tema de goleo en la Liga MX femenil. Ahí se va a pausar. Porque Estefani Mayor está con selección y Lich está lesionado. Digo, la ventaja el día de mañana la va a tener Cati Martínez. Ah, sí, claro. Quien tiene 11 goles. Que es la única que puede tomar incluso esa ventaja, ¿no? Respecto a la propia Charlín que también está con la selección mexicana. Y Licha también tiene 10 tantos. Una Licha que también Natalia León nos comenta. Está lesionada. Hay fecha de recuperación para Licha Cervantes. Entonces, para la gente que nos vea la próxima contienda de Guadalajara el día de mañana frente a Santos, pues ya esté usted con el panorama de Alicia Cervantes. Mañana daré detalles exactos. Lo voy a dejar en suspenso para que nos utilicen. Pero tal parece que fase regular no estará. ¿Perdón? Bueno. ¿Fase regular? O sea, son ocho partidos. Algo así. Esperemos que sea menos. Esperemos que sea menos. Porque el torneo pasado también se lesionó. También se perdió algunos juegos. No estará en el clásico del clásico nacional este mes de marzo. No estará en el clásico tapatío. También a través de la pantalla de Fox Sports ambos duelos. Esto lo platicamos porque ha bajado la revolución del partido. Atlas maneja el tiempo a placer. Lo hace con toda la tranquilidad. Comparte el balón en zona defensiva con Ferli. Ahora Ferli puntea para Maldonado. Esférica para Paola. El traslado para Brenda Seren. Ataca Brenda. Encara Brenda. Sigue Brenda. Brenda. Le movieron la pelota a Gurrola. Bueno, Brenda Seren está enganchadita. A pesar de su participación en la Copa Oro W. Y que ha tenido minutos, pues lo hace de buena manera. También bajó incluso el ánimo de la gente. Jacqueline Almodóvar. Vemos apagada la afición de Juárez. Así es, el partido definitivamente no les está dando motivación para alentar a las jugadoras de las bravas. Que incluso sí se escuchan algunos gritos por ahí de los aficionados. Pero no como normalmente estamos acostumbrados. Y de hecho ya les tengo la cifra exacta de los aficionados. Ya me puse a contar a cada uno. Fueron 2.615 aficionados los que se dieron cita esta tarde. Es una muy buena entrada, sobre todo tomando en cuenta la cantidad de afición que va a observar el fútbol femenil en diversas latitudes de la República Mexicana. Es una muy buena entrada. Y queremos mucho a la institución de Juárez. Pero las cosas no se están dando en el terreno de juego. Y muestra de ellos este balón filtrado y la incorporación fantástica de parte de Gurrola. Pero creo que está quedando a deber Juárez. Sí, y para malas noticias entró Brenda Serén Fresca. Que es una jugadora veloz que ya toma cansadas a las defensoras. En este sentido está Wood por ese costado. Y que toma la posición de Alexa Curiel, Tepa Lomelí. Que deja a esa banda izquierda. Es una jugadora que puede jugar como segunda delantera. Que puede jugar por las bandas. Y de esta manera hacen este intercambio de posiciones. Pero va a haber mucho desgaste por ese costado derecho con respecto a Juárez. Para defender los arribos de Serén. Erika Pilas, compra tus accesos a los partidos en la grabotienda Fashion Room. Visítanos en Plaza Barrancas. Y se vienen otros cambios, ¿no? Van a ser dos. Ahora lo platicamos con nuestra compañera en el campo. Pero 78 minutos va a tratar la chata de llevar el servicio. Se va a ir a Enceros Juárez, de verdad. Tres victorias en tres partidos como local. Este es el cuarto enfrentamiento ante un rival de la liga en casa. Brenda Serén. La salvadoreña, frena. Brenda, prefiere tocar el balón atrás. A donde aparece Franco. Va al servicio. Querida Jacqueline Almodóvar, ya tenemos las modificaciones. ¿Quiénes se plantean para ingresar al campo? Entrará con el número 30, Rebeca Villuendas. Y con el número 2, Ania Mejía. Va a salir con el número 16, La Chata Hernández. Y con el número 5, Ana Gaby Lozada, quien está pintada de amarilla. También por parte de Atlas se vienen dos cambios. A primera vista veo con el número 50 a María José García. Bueno, a cerrar el compromiso, a generar algunos minutos en el rectángulo verde para las de Roberto Medina. ¡Qué gran victoria está sacando Atlas en campo ajeno! Ahora sí, Jacqueline, platícame, ¿quién sale? Sí, con el número 16 va a salir La Chata Hernández. Y con el número 5, Ana Gaby Lozada. Va a entrar con el número 30, Rebeca Villuendas. Y con el número 2, Ania Mejía. También por parte de Atlas va a entrar la número 4, Edsa Litsy Cerna. Bueno, buscando un cambio de chip, ¿no? Por parte de las bravas de Juárez. Te han ejercido todos los cambios y veremos. Porque se sabe que es un equipo que suele reaccionar, sin embargo, no se le ha dado la oportunidad al equipo local. Se prepara Litsy Cerna y María José García. Lo platicaba Jacqueline Almodóvar. Ahora descubriremos cuáles son las modificaciones rojinegras. El trazo al frente. Hoy lo digo con todas sus palabras. Y espero no afectar, después de estos cambios, afectar la percepción de algunos fanáticos de la Liga BBVA MX Femenil. Pero Juárez me ha decepcionado muchísimo en esta jornada número 9. Atlas me ha gustado mucho. Sí, y ¿sabes qué? Yo destaco mucho lo del Atlas porque venía de dos partidos sin anotar gol. Aquel 0 a 0 frente a Santos y la goleada de las Cholas de Tijuana al Atlas. Entonces creo que es oxígeno puro y una cuestión que va a llenar de motivación al grupo. Queda atendida Solís. Vintan de amarillo a Tepa Lomeli. Y creo que en este instante serán las modificaciones. Bueno, no lo va a hacer, ¿eh? Porque es balón parado. Así es, te comento rápidamente. Va a entrar con el número 50. María José va a entrar con el número 50. Y Litsi Cerna con el número 4. Y precisamente va a salir con el número 18, Ale Lomeli. Que acaba de ser pintada de amarilla. Y Paola García con el número 9. Bien, pues estas son las modificaciones. Indiscutible el gran trabajo que hicieron estas dos futbolistas en el terreno de juego. Ceden su lugar a García con el 50. Ceden su lugar a Litsi Cerna. Piño en das. Yaneli Farías. Ha sido pillada en posición adelantada. Roberto Medina ya cuidando más resultado con estas modificaciones. Regístrate en Caliente.mx y recibe de regalo mil pesos. Se apuestas tus mil a que habrá más de 3.5 goles en este partido. Cobrarías hasta 2.100. Caliente.mx. Más acción, más diversión. El número 9. Marcia García. Y con el número 18. Alejandra Lodalí. En el caso de María José García, la número 50 del Atlas. Es su primer partido en la Liga MX Femenil. Sí estuvo registrada en la apertura 23 y en el clausura 24. Pero no tuvo participación. Ha tenido participación en la sub-19, sub-18 y sub-17 de la Rojinegra. Es cantera. Entonces es debut. Clen, 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 clen. Buenas noticias para Mari José García. Lich y Serna va a tratar de presionar la salida de Juárez. Quedan menos de siete minutos. Un muy buen trabajo el día de hoy para las tapatías. Un mal partido para las del norte de la República Mexicana. Jacqueline Almodóvar. ¿Cómo están las bancas? El rostro de unas y el rostro de las otras. Oscar Fernández, incluso me imagino que se ha de estar lamentando por este partido. Que no le han salido muy bien las cosas. Está haciendo falta a Yasmín Cázares. Y es muy notorio esta falta. Sí, claro. Pero no puede ser que Cázares, solamente una futbolista, te pueda... No, es funcionamiento. Es funcionamiento. Te pueda pesar tanto, pero resuelve mucho a lo individual Cázares. Resuelve a lo individual, pero coincido con Atal y es funcionamiento. Porque si hablamos de bajas, Atlas tenía las de perder el día de hoy. Desde la portería, ¿no? Claro, claro. Que han hecho un buen papel y se han entendido de manera perfecta, pero también pausalas. O sea, tenía tres jugadoras seleccionadas. Brenda Sarrián entró al segundo tiempo, jugadora que es titular habitualmente, pero viene de Copa Oro. Oye, por cierto, hablando de portería, quiero mandarle un saludo a Roberto Hernández, que es el entrenador de Camila Vázquez, que nos está viendo, nos está sintonizando, nos está siguiendo a las rojinegras. Y nos dice que hay buenos prospectos de cantera, ¿eh? Que la portera de la sub-19 es Cintia, tiene 13 años y... ¡Especacular! ¡Especacular! 13 años de edad y ya... Las rojinegras tienen muy buena vista en las porteras, ¿no? Porque ahora Itzel Velasco, portera de América, proviene de... Dana Sandoval. Dana Sandoval. Oye, espérame, portera. Renata, ¿cuánto pasó por Atlas? Me parece que ella siempre ha estado en el... Nicole Buenfil, sí. Nicole Buenfil, que desafortunadamente no tuvo participación el día de hoy con San Luis. ¿Cómo va? Que dice el árbitro, posición, adelanta. Camila había hecho un atajadón a quemarropa, ¿eh? Le remataron de frente después de que el recentro había sido efectuado por Farías. Ya fuera del terreno de juego, pero la reacción de parte de Camila, hablando de guardametas atlistas... ¡Hijo, qué juana, polémica! Porque me parece que el balón no abandona, ¿eh? A ver, se las dejo a ustedes. Júzcalo a ustedes en casa. A ver, la primera reacción es fantástica. Después queda el balón en la deriva y viene el siguiente remate. Pero sí, me parece que de primera instancia es una buena intervención. Farías rescata. Farías mantiene en juego. Retrasan el balón para esta que es Abus. Farías otra vez ante la presión. Tiene que ceder pelota, va por el centro. Ahora Castillo. Pon en circulación el balón. Un buen trazo al costado de la izquierda en el centro. Anticipa muy bien la defensa. Después este balón. ¡Muy bien lo de Camila! Mide la pelota. Sabe que se puede meter en problemas. Y como voleibolista, ¿no? Utilizando las yemas, enviando el balón por fuera. Evitando que toquen el travesaño. Más partidos para Camila Vázquez. Bien, lo hizo bastante bien en esta... Esta pelota que no es tan sencilla cuando todavía no se tiene toda la experiencia. Y lo maneja a la perfección, Villuendas. Otro buen centro, otro buen remate, otra buena tajada de Camila Vázquez. No se complica las cosas, Camila. Camila, a ver, nos vamos a ir por las que anotan los goles, ¿no, Paola García? Pero Camila ya lleva dos intervenciones. Y ataja el mano a mano frente a la chata Hernández. El que es con los pies, ¿no? Muy, sí, muy buena también. Que Roberto Medina le dio mucho juego el torneo pasado. Cuando no estaba Daniela Solera. Porque llegó tarde. Llegó Solera y se hizo de la titularidad. Pero creo que sin problemas en el Atlas podría haber una dinámica similar a la del América. Intercalar las porteras porque ambas son muy solventes. La gente se queja de una falta sobre Prisca Chilufia. Aún así, Sumico Gutiérrez... ...tiene la posibilidad de desbordar. Hace el centro, gana la defensa. Farías intenta estorbar la salida. Dos minutos y estaremos llegando al final o a los 90 correspondientes. Jacqueline Almodóvar, pero Juárez tendrá que replantearse muchas cosas después de este resultado. Totalmente y más porque van a visitar a Cruz Azul este próximo 9 de marzo y a juzgar, a mi opinión, el arbitraje. Algo que las bravas más de cuatro fueras de lugares que han marcado en esta oportunidad que tuvieron de marcar. Realmente no sé qué fue lo que marcó el árbitro central. Y Camila, que ha tenido una actuación impecable. Este es su primer partido de este torneo. Su última aparición fue en la jornada 15 del torneo anterior. Definitivamente, Óscar Fernández tendrá que plantear muy bien lo que jugarán como visitantes. A ver, las cosas para mí en cuanto al arbitraje. El único error que le he visto al árbitro el día de hoy, haber iniciado el compromiso seis minutos antes. Fuera de ello, lo ha hecho bien. Me genera un poco de duda la jugada en la que Farías había recentrado la pelota. Si salió o no en su totalidad de circunferencia del campo de batalla. Cuando Atlas toma el balón en la ofensiva, Brenda Serén la pide. Y es inmediatamente quien recibe en el meridiano. Qué buena pelota de Brenda Serén. Aquí puede venir el cuarto tanto. Qué buena asistencia. Máprigat frena. Espera por el centro. Litz y Cerna no se coordinan. Todavía pertenece a Atlas. La distribución por derecha. Centro al área. ¡Ah! ¡El remate! ¡Ataja donde Gurrola! ¡Qué buena intervención de Gurrola! ¡En un remate fantástico de Litz y Cerna! Y de nuevo otro ataque por parte de la región negra del Atlas. Y ahora es Litz y Cerna la que se encuentra con ese balón y dispara. Me gustó mucho la intervención de María José García porque previo a ese servicio de Serén retiene muy bien el balón. Gana la disputa y después el resto es historia, ¿no? Pon el servicio al área Brenda Serén y lo que termina con Litz y Cerna. Se dice que en la posición del guardameta siempre pueden hacer algo más, pero para ustedes la actuación de Gurrola el día de hoy ha quedado a deber. O sea, porque sí lleva tres goles en contra, pero uno fue de penal y en otros me parece que hay desatenciones defensivas antes de ella. Para mí en el partido tiene dos intervenciones. La que acaba usted de observar y un mano a mano frente a García. Esto en la primera parte. No, no, absolutamente nada de Gurrola desde mi punto de vista. No, su defensa no le ha ayudado. Tres minutos más en este compromiso. Bueno, Jacqueline va a tener que replantarse. Muchísimo Oscar Fernández, Roberto Medina tranquilo. Disfruta viajar en el transporte de las bravas y los bravos. Autobuses, límites. Para la próxima jornada, Juárez y Roberto Medina. Están tranquilos por el resultado. Esta sería su segunda victoria como visitante. Eso, ¿eh? Una victoria como visitante extra para Atlas va a ser siempre positiva. La anterior frente a Mazatlán. Adelante, Natalia. Y perdonen. No, decía que Juárez tendrá un siguiente partido contra Cruz Azul. Un Cruz Azul que también la está pasando bastante mal y tendría que rehacerse este equipo juarense ante la máquina celeste. Brisca en jugada individual. Sigue dentro del área. Le jalaron la playera. Sigue las acciones. El disparo. Fantástico. Lo de Camila. Con la pierna. Qué intervención por parte de Vázquez. En un movimiento felino. Con una reacción fantástica. Los reflejos que tiene que trabajar una guardameta. Hoy tampoco tenemos queja, Fernanda, ¿eh? En cuanto a la portería de Atlas. No, no, ni dudarlo eso, Luis Mario. Para la gente que está viendo la actuación de Camila. Para la gente aficionada a las rojinegras deberían de aplaudirle. Porque sí, normalmente prestamos a la atención a las jugadas ofensivas. Pero lo que ha hecho el día de hoy, mantener el cero contra un rival que sabíamos que iba a buscar ese primer gol que las metiera al juego. En las oportunidades que Camila ha tenido que intervenir. Lo ha hecho de manera perfecta. Paréntesis, tiene 16 años. 16. ¿Yo qué andaba haciendo los 16? Eso hace dos, ¿no? Ahí a los tuyos, hace tres. Es correcto. ¡Qué buena pelota filtrada por el centro! Jugada de peligro. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Juárez! ¡Gol de la honra! En una extraordinaria pelota en donde se pierde completamente las marcas en zona baja para Atlas. ¡Vacuna a Londra Blanco! Reduce la distancia solamente para hacer más decorosa la caída. ¡Qué buen balón de Karim Eugut que encuentra esa línea de pase! Me parece que ya estaban desajustadas las marcas de las rojinegras. Y es justo Maritza Maldonada la que tenía justamente esa marcación sobre Londra Blanco. Era lo que tendría que haber hecho quizás el conjunto de las bravas desde el principio del juego, ¿no? Atacar precisamente esa banda y lo consigue Londra Blanco. Pues ahí está el de la honra para las Juarenses. Y se molesta Camila porque sabía que faltaba poco tiempo para que esto termine. Hice lo nuestro. Chamoye a Camila Vázquez. No nos podíamos ir de aquí. Claro, bueno, es la familia Chamoy original. Valtó Chavira que también nos sigue a través de la pantalla de Fox Sports. El trazo largo, hay una mano. Se están cumpliendo ya los cuatro agregados. Pero como cayó a notación, el árbitro deja seguir las acciones hasta 30 segundos. Aquí lo finaliza. Damas y caballeros, ha acabado la jornada número nueve para Juárez en el estadio. Benito Juárez con una victoria de 3 por 1 para Atlas en un partido muy bien jugado. Vamos a revisar lo que aconteció en los minutos de esta fecha. Un equipo del Atlas que me parece llegaba como víctima por la jerarquía que tiene Juárez, por el frontal que tiene, por las bajas que tiene el conjunto de las rojinegras, en las figuras de Solera, de Cruz, de María Paula Salas. Y ahí estaba esa falta que le cometen en el área a Paola García. Y ella misma de penal lo convierte. Y así empezaba las anotaciones de las rojinegras del Atlas. Mientras posteriormente Maprigat, que gana su duelo, que ve perfectamente el arribo de Alexa Curiel. Y esta no pierde la oportunidad y lo manda al fondo de las redes. Aquí va 2 por 0. Este fue mi gol favorito, el de Alexa Curiel. Y ahora en esta encuentra el espacio de manera perfecta. Y Paola García con poco ángulo, porque le estaba achicando Burrola, encuentra de manera perfecta el disparo y la oportunidad para lograr ese gol. Y sería el 3 por 0 por parte del Atlas. Esta última acción, en donde Camila Vázquez le quitan el 0 en la portería. Y Alondra a cambio, logra hacer el 3 por 1. Momento de despedirnos. Nuestra compañera Yagelina Almodóvar en la cancha. Natalia León Torres, Fernanda Cortés. Este quien les habla, Luis Márez Obrecht, en una producción de Luis Eduardo Sainz. Lo ganó Atlas en campo ajeno. 3 goles por 1 a Juárez. Jornada 9 del Closura 24 en la Liga BBVA MX Femenil por Fox Sports.